Mi nombre es Maricruz Berengua, soy técnica universitaria en acompañamiento terapéutico. Estudié en la Universidad de la Cuenca del Plata, ya que me brindaba la oportunidad de hacerlo con la modalidad a distancia. Esta universidad cuenta con tutorías asincrónicas y sincrónicas para las cursadas de las materias, con un equipo de gestión, coordinación académica, prácticas profesionales y soporte técnico. Sabemos bien que el acompañante terapéutico es una profesión que ha tenido un auge en estos últimos años y que necesita de un marco teórico para su formación. La Universidad de la Cuenca del Plata cuenta con dicha formación y cuenta con las herramientas necesarias para brindarte para poder ser un profesional de la salud mental, como es el dispositivo del acompañamiento terapéutico. No dudes, estudié en la Universidad de la Cuenca del Plata. La Universidad de la Cuenca del Plata